Este salmo es una plegaria pidiendo la ayuda de Dios, pero no para salvarlo de los enemigos, sino de aquellos creyentes falsos, podríamos decirlo. Hola, soy Robinson Plaza, un joven cristiano que, mientras espera el regreso de Cristo, quiere compartir contigo su experiencia de vida. Así que suscríbete y viajemos juntos al cielo. Pensaríamos que esta plegaria de ayuda al Señor es porque David se siente agobiado por sus enemigos. En esta ocasión la ayuda es pedida para que lo salve de los creyentes. ¿Creyentes? Sí, de los creyentes. No de los creyentes fieles, obviamente. El versículo 1 dice, Entonces, podemos ver claramente que el pedido de ayuda es para que lo libre de aquellos creyentes que no son fieles. Busqué tres palabras importantes de este versículo. Una de ellas es la palabra en hebreo, que se traduce como terminar, en el sentido de cumplimiento o fracaso. También puede traducirse como acabarse, cumplir, favorecer y fenecer. Es decir, está diciendo que ya se acabaron los creyentes fieles. Se han terminado, han caído en el fracaso. En la segunda parte del versículo, encontramos la segunda palabra que quiero compartir contigo. Dice mi versión, Ya no hay hombres sinceros. Para decir, ya no hay, utiliza la palabra en hebreo, Pasaz, que significa desaparecer, dispersar. Entonces, junto con la palabra hebrea Hasid, que significa pío, santo, lo que quiere decir el salmista es que no hay, están dispersos aquellos hombres que son santos. Solo lo están rodeando puros hombres que dicen ser creyentes, pero no son piadosos, no tienen misericordia y no viven en santidad. Pero, epa, no porque los que estén a su alrededor no sean fieles, quiere decir que eres el único fiel. Algo similar le pasó a Elías. Él creía que era el único de parte del Señor, pero no, el mismo Dios le dijo, Tengo siete mil personas que no doblaron sus rodillas ante Baal. Puede que a nuestro alrededor no podamos ver personas que quieran ser fieles como nosotros, pero esto no nos hace exclusivos. Recuerda, hay ovejas en otro redil. Entre las características de estos infieles, dice el versículo 2, que entre ellos mismos se dicen mentiras, hablan con hipocresía y doble sentido. Para hablar, se utiliza la palabra hebrea dabar, que puede traducirse como aconsejar, referir. Entonces, los consejos que dan, por más que parezcan buenos, están llenos de hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Fingimiento de cualidades y sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Es decir, por más que aconsejan, por más que parece que hacen cosas buenas, sus intenciones son falsas. El comentario bíblico adventista dice, No se puede depositar confianza en una persona que tiene un corazón para pronunciar sus palabras y otro para ocultar sus propósitos. Teniendo en cuenta esta característica, te pregunto, ¿conoces o estás rodeado de personas así? ¿O eres una persona así? El versículo 3 y el versículo 4 ponen en manifiesto la idea o el deseo del salmista. Él quiere que el Señor destierre, saque de raíz a estos hipócritas, y la razón es porque dicen, Con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? El comentario bíblico adventista dice al respecto. Usan el habla para lograr sus malos propósitos. Se arman de mentira y engaño. En vez de usar manifestamente de violencia, dependen de su habilidad de persuasión. Para lograr sus viles propósitos, emplean ese don que Dios quiso que sirviera, solo de bendición para la humanidad. De todos los dones que hemos recibido de Dios, ninguno puede ser una bendición mayor que este. Deberíamos reconocer que este don es una de nuestras mayores responsabilidades. Es cierto, lo que hacemos es más importante que lo que decimos. Por eso es importante que nuestras acciones vayan en consonancia con nuestras palabras. Pero aún más, nuestras palabras deberían estar controladas por el Señor. Mateo 12.37 dice, Pues por tus propias palabras serás juzgado, y declarado inocente o culpable. Ahora el Señor aparece en escena para dar respuesta al clamor del salmista. Dice, A los pobres y débiles se les oprime, y se les hace sufrir. Por eso voy a levantarme, y les daré la ayuda que tanto anhelan. Dos puntos podemos resaltar. Uno. El Señor está al tanto de lo que está pasando. Él sabe que hay algunos que están haciendo daño a los creyentes fieles. Él sabe que hay algunos que son unos hipócritas. Y dos. El Señor se va a levantar. Y cuando Él se levanta, la cosa cambia. En algún momento el Señor tomará acción. Así que te pregunto de nuevo, ¿en qué lado estás? La esperanza del salmista. A pesar de todo lo que pasa, y que ya hemos mencionado, es que las promesas del Señor sí son puras. Los demás en la iglesia, en la comunidad, en donde sea, pueden decir mentiras, y ser hipócritas. Pero Dios no. Él es justo y fiel. Nuestra esperanza, y nuestros principios, deberían estar basados, en este punto. En que sean puros, como es nuestro Dios. Fijémonos más en Dios y menos en las personas. El Señor nos promete cuidarnos de tales personas. Esto en dos sentidos. Uno, es que nos protegerá de ser como ellos. Dos, nos protegerá de caer en sus engaños. ¿Qué tenemos que hacer? Fijarnos más en Dios y menos en ellos. Buscar relacionarnos tanto con Cristo, que podamos reflejar su imagen, y repeler todo lo malo que hay en este mundo. Dios nos libre de esos lobos vestidos de ovejas. Pero mejor aún, Dios nos libre de ser esos lobos vestidos de ovejas. Esto es lo que puedo compartir contigo, analizando este salmo. ¿Aprendiste algo? Comparte conmigo en los comentarios, tus impresiones. Por favor, comparte este video con familiares y amigos. Quizás necesiten escuchar este mensaje. Nos vemos el próximo miércoles, para un nuevo video de esta serie de los salmos. Dios te bendiga. ¡Gracias!